Mujeres Asesinas 2 es presentado por Nextel. Hoy llegué a lo más bajo de la humillación. No hay más que una mujer para que se friegue a otra. Te traje un regalito. Es una recompensa. Una justa retribución por tus labores diarias. ¿Qué me expresenta? Me hicieron sentir que mi vida valía menos que un pescado sin tripas. Humillación. A mí me gusta tener poder, tener dinero. Así eran ellos, unos puercos. Gracias a mí, tú no estás en la calle. Integridad. Y sí, a mí me gusta estar arriba. Bueno, hasta reporte sanitario le quieres poner. Ese rechazito, ¿eh? ¿Te muestras? Cuidadito. Soy el dueño. Frustración. Y así desde hace años. Solo mi niña, ellos a seguir adelante. Mi mamá llora porque no tenemos dinero. María Pescadera. Una pesadilla que no termina nunca. Mujeres asesinas 2. Mujeres asesinas 2.